Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo pinceladas estamos acá viendo al weyland déjame los comentarios si lo estás ocupando y cómo lo haces como lo equipas y este vídeo está más que todo enfocado en ligas altas para que tú te des cuenta si vale la pena subirlo de nivel a este nivel y si va a ser competitivo yo lo estoy ocupando con estos módulos pasivos es lo que mejor me ha funcionado me da durabilidad extra 9 y 8 por ciento de más daño se llama unidad balanceada no tengo las están como ven el módulo activo el que más me funcionó es este de reparación avanzada el piloto el piloto sí que me sorprendí con algo si ven esa habilidad del ansil es porque también lo ocupe con ansil y también funciona muy bien ya que hay demasiada gente con criogénicas y con las benditas sonicas pero bueno esta habilidad experto en defensa yo no sabía que la tenía el weyland me quedé sorprendido de que va a aumentar los puntos de defensa mientras su habilidad está está activa así te colocas en el modo bastión con la habilidad activa y puff tienes 25 puntos de defensa ya que vi eso fue que le coloque más durabilidad es auténtico repara más durabilidad con su habilidad muy bien me encanta esa habilidad me fuese gustado que quizás fuese un 20% déjame los comentarios si piensas que hace falta como un piloto legendario que vuelva super bueno al weyland en esta oportunidad no le coloque no me fijé mucho en velocidad ni nada porque la idea era ir y plantarme en un punto y hacer daño de los otros los ocupe así para que ustedes vean ok perfecto el weyland el weyland con su habilidad esta que les les acabo de decir experto en defensa se vuelve muy bueno para defender una baliza ojo una baliza como en este mapa que me colocó allí en medio de la entrada del túnel o del edificio y no voy a decidir ataques aéreos de esa forma puedes controlar que tu enemigo no te destruya tan fácil y tengas un poco mejor desempeño yo te diría que trates de ir por microchips de defensa así en casi todos los eventos regalan microchips la gente no le gusta eso prefiere tener un oroche y prefiere tener un demeter que son robots muy buenos pero que tarde o temprano van a ser nerfados y bueno de verdad que los microchips a pesar de que hicieron un cambio hace poco más bien quedaron un poco mejor si antes los drones estaban mucho mejor para ser sincero hacías muchas cosas pero bueno no puedes controlar el azar y todo todo eso que sucedía así que te salían slots distintos y bueno no eras muy factible gastar tanto dinero o aún comprando un drone bueno si no sabías que que ibas a obtener piensa que acá el bendito weyland como están viendo allí en pantalla es muy bueno con lanzallamas porque cuando estás viendo este vídeo está la meta del shell y el shell es muy fácil destruirlo con lanzallamas con estas armas es lo mejor lo mejor que puedes equipar al weyland si necesitas a una arma que haga mucho daño por segundo si estás en ligas bajas yo me te diría ve por la thunder y sube la sube la de nivel porque a nivel bajo no hace mucho daño y es muy fácil subirle a nivel ya que es bastante económica no cuesta demasiada plata entonces bueno en general este weyland también tiene puntos de defensa con el bendito drone pero a pesar de eso pues no es invencible acá llega el amigo del clan brasil y me termina de dar la estocada final con armas sonicas las armas sonicas siguen siendo tu peor enemigo si tienes un weyland en tu hangar de todas formas cuéntame en los comentarios cómo lo utilizas tú con qué armas y en qué liga para yo más o menos tener una idea cómo funciona así acá voy a sacar el ogochi el ogochi como se nos mostré al principio tiene dos cloaking units y tiene una unidad nitro el ogochi tiene características de sigilo y la característica de la velocidad por lo cual yo explote esas dos cosas colocándole dos cloaking units para que tuviese más sigilo y la unidad nitro para que tuviese más velocidad cuál es el objetivo de este ogochi destruir blancos en específico si destruir atacas entras destruyes y no importa si sobrevives es más o menos una especie de kamikaze asesino como ustedes están viendo lo estoy ocupando con thunder ya que la thunder es muy buena y yo quiero que ustedes vean que sí que funciona no es súper competitiva como todo hay armas mejores pero sigue siendo muy útil entonces bueno te puedes dar cuenta de allí que funciona muy bien lamentando mucho el ogochi es muy fácil de destruir por lo cual pues me lo destruyen muy fácil en esta batalla el hook demasiada gente veo que en facebook se pregunta cómo hago para que no me destruyan fácil al hook bueno yo tengo actualmente al hook siempre con cloaking units pero porque lo hago así me me dicen me preguntan fíjense gente el hook es muy fuerte muy pero muy fuerte es muy capaz de hacer daño considero que es uno de los pocos robots que es capaz de destruir o medio destruir a un titán como un nodens como un minus entonces qué le hace falta al hook ahí le hace falta un poco más de defensa lo puedes ocupar con escudo eco también funciona muy bien pues allí he visto gente que coloca dos escudos eco o lo puedes equipar con cloaking unit tú con cloaking unit lo único que tienes que estar pendiente es cuando se activan y puedes hacer lo que yo estoy haciendo si voy lucho me quedo encima de los edificios recibo un poco de daño pero sé que voy a tener sigilo y como equilibrio la parte del poder porque también la idea es hacer poder bueno ocupas la marca de la muerte fíjense que con la marca de la muerte haces demasiado daño otro plus que yo te diría es que le colocas algún microchip de efecto de congelación porque cuando lanzas el kamehameha congelas al enemigo recibe 20% más de daño y más la marca de la muerte pues va a recibir bastante más daño si la marca la muerte le va a hacer más o menos un 20% más de daño si el cuando lo utilizas entonces pues va a ser bastante bastante daño y de esa forma yo te aseguro que el hook va a ser muy funcional ok fíjense que este pequeño detalle el amigo del clan estesaje un saludo muy bueno siempre por acá me lo consigo pues yo voy por él si ustedes están notando déjenme en los comentarios se han notado que últimamente estoy jugando distinto voy mucho hacia adelante ya que ustedes me decían bueno pinceladas porque juegas muy atrás te escondes para que ustedes vean que yo juego pues dependiendo o sea yo me adapto a la batalla pero dependiendo del momento este amigo del clan estesaje viene yo no hago la baliza porque no me interesa ganar tan rápido pero fíjense que él viene a atacarme porque tiene rompescudos si ven que allá que tiene rompescudos acá fíjense acá activo el rompescudos si no me equivoco tiene rompescudos y pues pensaba hacerme daño pero gente de verdad que el de meter es un robot muy pero muy fuerte acá ocupo al piloto app meter y cuando me hagas daño a pesar que tengas rompescudos me hagas daño pues voy a poder sanar mucho más entonces son cosas aspectos que tienes que tener en cuenta cuando vas a atacar a un de meter si si tú lo atacas y tiene el escudo activo y tú ves que se sana demasiado es porque tiene el bendito piloto app meter el vino otra vez fíjense que los últimos tres robots que tenía el vino hacia mí tenía el hog luego tenía el tifón y luego tenía el phantom y bueno seguía con lo mismo yo me fui hacia atrás para poder recibir un poco de ayuda de mis aliados obviamente y no evitar que yo fuese destruido y acá vino otros otros shell que también me quería destruirse puede ser que me hayan conocido puede ser que no no sé la cuestión es que están jugando como medio loco porque no es la idea que tú vayas a atacar a alguien si vas a ser totalmente destruido sí aunque bueno ya es el final de la batalla y prácticamente era casi que imposible no ser destruido algo que ustedes vieron allí no sé si lo notaron la teletransportación del del bendito de meter en las características del meter no me dice cuánto es ese alcance yo nunca lo he visto gente si ustedes saben cuánto es el alcance de la teletransportación cuando tú te transportas a un aliado déjeme en los comentarios a veces me funciona con ahorita me funcionó con 450 metros pero a veces no me funciona así entonces tengo la duda de cuál es ese alcance porque a veces me funciones con 350 metros bueno gente me voy despidiendo espero que les haya parecido interesante este análisis del weyland y los otros robots que utilicé en batalla piense que fueron enemigos bastante buenos ese amigo del clan brasil está súper súper chetado y bueno un saludo a todos que la sigas pasando muy bien se les quiere bye bye gente